Me dijiste esto, no me toques ritmo y no me toques melodía. ¿Cuándo? Cuando estoy hablando. Exacto. Dale, ¿por qué? Explícanos eso. Eso lo aprendí hace muchos años atrás de un pastor que se llama Jack Hateful. Es un escritor. No sé si sepas que Jack, además, bueno, él es un escritor y pastor muy reconocido. Es un hombre ya muy, muy grande, pero él compuso más de 500 canciones. ¡Wow! Una de las más famosas. Esa es de Jack Hateful. Yo toqué esa canción muchos años. Jack Hateful, yo lo escuché una vez en un seminario para pastores y líderes, hacer ese comentario. Enseñenles a sus músicos que cuando tú estás ministrando y ellos se están acompañando, que hagan improvisación, pero que no tenga ritmo ni melodía. Porque entonces, cuando empieza un ritmo, ¿verdad? Yo estoy hablando y el músico está atrás tocando. Lo que pasa, el público oye. Ah, está tocando cuán bello es el señor. Esa es la de cuán bello. Y pierden de vista al que está hablando. Y esto lo hacen a cada rato en casi todas las congregaciones a donde yo voy. Empieza a hablar el pastor y el músico está allá atrás. Teniendo su momento, ¿no? No está apelando al pastor, no está siguiendo lo que el pastor está diciendo. Y como músicos tenemos la obligación de ser sensibles a lo que el hombre de Dios o la mujer de Dios está diciendo y sostener eso, ¿cierto? Porque de repente dice, por ejemplo, tú haces esto maravillosamente bien, ¿no? Que de repente estás tocando al fondo mío y no hay ritmo. Estás llenando y está hablando el pastor o la pastora. Y de repente dice algo donde todo el pueblo hace, ¡wow! Y ahí tú le subes a la intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estás apoyando lo que él o ella está diciendo y haciendo. Tan importante ese pequeñísimo consejo que aprendí. Y bueno, yo tuve también otra escuela que fue mi papá. Y mi papá era, híjole, mi papá era exigente. No, la palabra exigente le queda chiquito a mi papá. Mi papá era duro, era duro con nosotros, ¿no? De hecho, varias veces, o sea, a la mitad de la reunión volteaba y me daba instrucciones públicamente, ¿no? Ya deja de tocar eso. Eso no es lo que, ¿no? Y yo, ¡ah! Sí, papá. Y entonces yo crecí con un... Yo creo que soy hipersensible a lo que está diciendo y haciendo el pastor mientras yo estoy apoyándolo.